Obvio que es el abastruz, que es un abio. El abastruz su nombre común es abastruz. Su nombre científico es el trulío Camelú. Su hábitat es sabana, llanura, donde arbustan lugares que predomina la hierba. La alimentación come hierba, hierba, zanillas, fruta, maíz y ahora voy a decir las características principales. Es un abio grande con el cuello largo y la pata la usa para andar y para morir. Y emplean sus patas largas y cuartas para defenderse. Para defenderse y solo dieron dos dedos en cada pata y ya terminamos.